Ya no pienso esperar ni un solo minuto, tanto tiempo y al final siempre quedo segundo. Seré el de antes, el que volvía con todo. Sueño lo que quise hacer, pero al despertar conmigo, miento igual dice ayer a todos mis amigos. Seré el de siempre, no sé si quiero evitarlo. Ya no pienso esperar ni un solo minuto, tanto tiempo y al final siempre quedo segundo. Quiero, pero no sé si quiero pensar que quiero no ser. Quiero, pero no sé si quiero pensar que quiero no ser.